¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Gaming Zone FF Pues ya andamos perdidos en videos largos porque realmente Garena nos ha sacado muchas cosas interesantes Y pues bueno, eso hace que también el canal baje de vistas Pero pues aquí andamos todavía, andamos en el free, andamos jugando, apenas llegamos a rango maestro en clasificatoria Y pues bueno, apenas en heroico en clasificatoria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que salió el video hoy porque el evento de hoy se me hizo algo llamativo Digo, vamos a ver que hay Primero que nada vamos al evento de recarga para que vean que es lo que salió Después se pasaron de lanza, ¿no? Recarga un diamante, te dan un ticket Y si recargas 500 diamantes, pues ya te dan esta mochila, mochila huesos neón Les voy a ser sincero la mochila, o sea me hace bonita Miren, así se ve al nivel 1, nivel 2 Y al nivel 3 tiene como una especie de, ¿cómo le diré? De animación, miren así se ve La verdad que esto creo que lo vi que es por conmemoración al día de muertos Que pues se celebra aquí en México Una tradición muy bonita la verdad para los que son de otros países Y miren aquí, cuando ya la llevas pues tiene una especie de animación que Que está así como les diré, está como saliendo almas Así miren, así se ve así como unas caritas Si se fijan bien en el detalle La verdad es una de las pocas mochilas que han sacado que si son llamativas Personalmente me gustó Vamos a ver si recargo ahorita, no sé Y me la llevo, la verdad está bonita, se me hace bonita para colección No sé, hay la gente que todavía sigue recargando Y pues bueno, vámonos al evento principal Que acaba de salir, acaba de salir una torre de tokens En esta ocasión se llama tokens de hueso Y vamos a ver que, que tenemos A ver, tenemos a la skin, esta skin A ver, miren, se llama paquete pasado neón Miren, está muy bonito también Miren, trae ahí, pues la cabeza es una calavera Los huesos, el traje está ahí como huesitos También en una parte trae así que le sale unas calaveritas Miren Miren, y se activa efectos especiales al eliminar un enemigo Y al derribarlo No sé cómo, cómo se hace esto A ver Ah, miren, aquí está Miren, dice si eliminas Pues sale el efecto de la kill y salen esas No sé si cuando elimines o derribes a alguien salen esas calaveritas Miren ahí, en la parte de atrás Quiero, quiero pensar que así funciona el traje Y pues bueno, que más vamos a poder obtener Pues vamos a obtener estos tokens que se llaman token calaverita O token calavera Y pues bueno, es una torre típica de tokens Y ya saben, la típica torre que Que difícilmente te va a salir barata Tal vez sí, tal vez no Y pues bueno, que vamos a ganar por obtener estos tokens de calavera Miren Y tenemos aquí otra, esta ropita Dice, está más zafiro Está interesante, no lo tengo Y te vas a ganar, pues unas alas Si ganas uno Si ganas otro token Te vas a ganar este paracaída Si ganas este Te vas a ganar motocicleta psicópata Si ganas un cuarto token Pues te ganará esta host Dice, celebrando recuerdos La host está llamativa, miren Tiene una forma así como una especie de cabeza de cuervo Y cinco tokens Pues para llevarte esta skin Que si se me hace bonita Pero bueno, no Dependiendo que tan estafadora sea esta torre Que es lo más seguro que va a ser estafadora Y pues bueno Es como que lo más chido O más relevante de la agenda semanal No recuerdo si va a salir otro evento La verdad no me quije Pero bueno cracks Vamos a darle unos giros A ver que pasa A ver si Si sacamos unos tokens Tenemos 385 diamantes Y pues bueno Vamos a ver que suerte nos toca Igual digo Igual ahorita recargo Y sacamos la mochilita Así que bueno Ahora si vamos a girar cracks Porque ya los entretuve Y hablé mucho Bueno y si este wey solo habla Y no hace nada Así que bueno Vamos a dar dos giros de Uno de 19 Y dos de 79 A ver cuantos giros nos alcanzan Porque son poquitos diamantes Pero bueno vamos a iniciar el intento Así que bueno Ahora si no olvides suscribirte Dejame un super like crack Apoyen 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 Y vamos creciendo Así que vamos a dar el giro de 19 A ver que pasa Uy una comida Una comida para el gato Ok una comida para el gato Ok Ok Bueno Vamos a dar un giro de 79 No se ustedes comenten Les gustó la skin Les gustó esto del día de muertos Algo más acá mexicano Pero pues bueno A ver Vamos a ver que más me dio ¿Qué es eso? Pantalón Ah un pantalón Va a ser ropa seguro Zapatos No se si esto fue bueno o no Pero bueno Ok Demos otro de 79 Vamos a ver que pasa Segundo token Bueno Los primeros dos tokens Son fáciles relativamente Siempre como este tipo de torres Es lo que aplica Te empieza a dar como que Que los tokens primeros Hasta el tercero Relativamente fácil Y pues ya de ahí Como que empieza ahí De que Ah no Pues ya te voy a estafar ¿No? Así que bueno Tal vez Tenga suerte Y consiga tres tokens Tal vez No Así que bueno Demos un giro de 19 Cracks A ver que pasa Uy Paso suerte Que el tercer token Estaría chido Que lo pudiera sacar Fácilmente Pero no me voy a esperanzar Porque siempre pasa eso Y Y ahí termina decepcionando Así que bueno Ya se acabó Creo que Mucho no ya iba Y pues bueno Ya Ahí está lo que Garena saque Vamos a otro de 19 Según ya había dado Ya había dado uno Creo que ya me hice bolas Ya me hice bolas Todo por estar hablando Bueno Vamos a otro de 19 Y bueno Vamos a ver El último de De 5 5 giros Y me sale la barba De candado No sé si Creo que no No la tengo Ah miren Esa cosita Ah sabe chido Está más zafiro No sé si Ya se dio ese track La neta no lo recuerdo Pero no lo tengo Ah mira La barba Esa ya la tenía A ver Enviemos esto Enviemos esto Lo enviamos Y pues bueno A ver Vamos a ver Cuanto nos Nos toca De girar 6 giros Vamos a un giro De 6 A ver que pasa No 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 va a dar No va a dar No va a dar No va a dar El token Tercero A ver Demos otros Dos giros A ver que pasa Ok Me va a quedar Para un giro Me voy a conservar El pantalón Demos un girito A ver que pasa No Ya el token Ya Ya el tercer token Ya Ya lo veo lejano Así que bueno No sé La verdad Se me hace bonita La skin Pero siento que va a estar cara Entonces que opinan Yo creo que por aquí Lo voy a dejar Por el momento Por aquí No sé Como que me dice Algo me dice Que no le gire Porque me va a mega estafar Y tampoco Yo creo que mínimo 1500 diamantes Y ver si te sale Te sale El evento dura 10 días Cabe a recalcarlo Y es como todo Yo no recomiendo Que recarguen ahorita Porque nos va a mega estafar Y pues bueno Yo creo que lo dejo aquí No es para que Así como que la suerte Más de 300 diamantitos Arribita de 300 diamantitos Dos tokens Pues bueno Ya más o menos Van teniendo una idea Pero obviamente Los dos tokens Siempre son los más difíciles Así que bueno Cracks Decisiones de ustedes Comenten Si le van a girar O no le van a girar O bueno Yo aquí lo dejo por el momento Ya saben Su buen amigo El señor Aniquil Suscríbanse Dejenme un super like Tenemos captura Para la miniatura Y pues bueno Yo creo que ahorita Lo dejamos por aquí Y saluditos a todos Cracks Y un saludote I'll give them Un saludo Un saludo